...profesional, un propio como lo único, y ahí había puesto médico y del derecho, para propiciar un diálogo científico fecundo en relación a la ciencia criminológica, sin descuidar, no obstante, que los obstáculos emergen justo, justamente allí, del mismo sistema en donde se dan las prácticas, y que pueden ser leídas como posibles resistencias al cambio de posicionamiento ante problemas cotidianos por la complejidad que ello pudiera implicar. Y también por el poder que supone el propio saber. Se advirtió Edgar Morin que la realidad se revela y es mucho más compleja de aquello que podemos ver, pudiendo correr el riesgo a veces de hacer una lectura desde el lado de la simplificación a problemas que merece de un análisis y tratamiento más abarcativo y profundo de las múltiples realidades que lo componen. Quedan, sin embargo, otros campos para explorar y desarrollar con nuevas metodologías. Entonces, por eso en esta oportunidad invito a los operadores de la salud, en cuanto a operadores de la salud, del campo jurídico a la apertura, a lo nuevo, a la creatividad y a la reinvención del campo profesional, aún dentro de las conocidas condiciones institucionales. Bueno, esto no más. Gracias por escuchar. Bueno, pasamos ahora a las preguntas. Susana, ¿qué dais?